El presidente Andrés Manuel López Obrador se toma fotos con sus admiradores hasta en el transcurso de los vuelos. Los pasajeros de Volaris hicieron una fila para tomarse la clásica selfie con el primer mandatario, la organización corrió a cargo de la ayudantía, minutos después de que las sobrecargos solicitaron a un señor que regresará a su asiento. Pero más de 15 pasajeros realizaron una fila desde la fila 12 del vuelo Y4-798 con destino a Mazatlán, para saludar al tabasqueño y echarse una platicada en Fast Track. Desde adolescentes hasta personas de la tercera edad sonreían a la cámara del celular, la cual sostenía una joven de la ayudantía, mientras Daniel Asaf, coordinador del cuerpo de seguridad de López Obrador, se hacía a un lado para que los pasajeros tomaran asiento junto al presidente de la república. Las aeromozas, ni el capitán de cabina solicitaron a las personas que regresaran a su asiento, pues ya habían hasta pasado con El garrito de alimentos, la fila de admiradores se disolvió hasta que el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, caminó de la fila 1 a la 12 para conversar con López Obrador sobre el plan de desarrollo integral. En materia agraria, esta tarde, en punto de las 1 de la tarde horas, el tabasqueño entregará apoyos económicos y supervisará el avance del plan de atención a los damnificados del huracán Huila. Arranca en Tuxpan en el Estadio de Béisbol Lorenzo López y Bañez y cerrará en el Estadio de Béisbol Santo Ramos Contreras en Tecuala. Arranca en Tuxpan en Tecuala.